Hola a todos, mi nombre es Carlos Amorochú y hago parte del equipo técnico de CloudSeguro. Hoy vamos a ver el malware troyano, que es un troyano. Los troyanos son archivos maliciosos o documentos maliciosos de los cuales por debajo de ellos o dentro de esos archivos viene un virus, ya sea para generarnos una puerta trasera o un actor, si queremos un alfifis, un troyano bancario, un espía, un troyano de DOS o uno que funcione como gestor de descargas de malware, como puede ser para Emotet o Ransomware. ¿Pero por qué viene este nombre, troyano? Bueno, como bien mencioné al principio, que vienen archivos que tienen pinta, o bueno, se ven como archivos legítimos, por ejemplo un documento, una actualización de algún videojuego que descargamos pirata, o como muchas veces puede suceder, un antivirus crackeado. Entonces, de esto viene el nombre, porque es la misma referencia a la guerra, o la leyenda de la guerra entre Grecia y Troya, en el cual los griegos, para acabar con la guerra, para ganar, hicieron un caballo de madera gigante, en el cual por dentro estaban todos los soldados escondidos. Entonces se lo dieron como regalo a Troya, diciendo que era un regalo de los dioses para poner fin a la guerra como tal. Una ofrenda, un tributo para los troyanos. Al caer la noche, pues todos los griegos salieron y pusieron fin a la guerra, por ejemplo. Entonces así también es como funciona este troyano, este tipo de virus. Pero ¿cómo normalmente se puede propagar? Aparte de descargar el videojuego de moda, pirata. Por medio de correos, enlaces maliciosos, o incluso como se hace en muchas empresas, antivirus crackeado. Entonces así es como podemos vulnerar a nuestra víctima, a nuestro objetivo. Pero entonces ¿qué más se puede hacer? Se pueden hacer diversas cosas como tener un control, instalar un keylogger, como ya les mencioné, descargar malware. El que más comúnmente está es uno bancario, que se encuentra mucho en las aplicaciones de celular. Con la demostración, para esta demostración se obtuvieron dos entornos. Una máquina virtual de Windows 10, a la cual nos referiremos como víctima. Y el equipo principal, que también es un Windows, no, este es un Windows 11, perdón. En el cual nos referiremos como atacante. Antes de empezar, la aclaración. Este es un video compartido con fines netamente educativos. Cualquier uso de esta información o de lo que aquí presentado para temas ilícitos o ilegales, no corre bajo responsabilidad de la compañía, del canal, CloudSeguro, ni mi persona, Carlos. Esto es compartido con fines netamente educativos. Ninguno de los antes mencionados se hace responsable. Y diciendo esto, procedemos con la prueba. En este caso, hemos usado un acortador. Estamos en el equipo víctima. Usado un acortador para acceder al malware. O bueno, acceder no, descargarlo. Normalmente, se descarga así. Y se viene con la encabezada o la información de que es un crack para un antivirus. Es un crack de un videojuego. Es un crack de licencia. O incluso, ¿qué tal? No, hombre, una mujer nos haya contratado para hackear a su pareja. Le enviamos este malware, diciéndole que lo tiene que ejecutar para poder yo hacer mi trabajo. Y resulta que ya hemos hackeado a la persona que nos contrató y podemos venderle el acceso a su pareja. Por lo tanto, podemos así proceder con la prueba. Entonces, normalmente viene un malware de este tipo. Pero viene encamuflado. Es decir, podemos instalar el juego o la aplicación o craquear la licencia. Y por debajo viene una sorpresa. Para este caso, hemos descargado el último juego de moda. GAT12. El boom del momento. Entonces, ¿será que sí es un juego? Vamos a instalarlo a ver si nos podemos divertir. Resulta que no lo es. O bueno, en este caso. En el futuro, puedes decirlo y tener un trollano debajo. Entonces, aquí podemos ver ya nuestra víctima. Su dirección IP. El usuario. La fecha de instalación, por ejemplo. Entonces, la dirección IP es la que se conecta. Entonces, por ejemplo. Vamos a hacer mal. Remote. Activar cámara. Micrófono. Pass. Words. Keylogger. Chatear. Revisemos. Algunos. Manager. Procesos. Conexiones. Registro. Variables de registro. Remote Shell. Servicios. Juan Manager. ¿Será que él tiene algo en el escritorio? Tiene un archivo. Revisemos. Pasamos a la víctima. Sí. Tiene un archivo. ¿Qué pasa si intento crear otro? La sorpresa le acaba de salir. Interesante, ¿no? Así creamos un margo en ahí mismo y se lo ejecutamos, por ejemplo. Ahí es equipo. ¿Qué más podemos hacer? Miremos este Remote Desktop. Parece que podemos ver el equipo como tal. Lo veamos en tiempo real. ¿Qué pasa si intenta entrar? ¿Alguna aplicación? Estamos viendo lo que él hace. ¿Será que podemos hacer algo más que solo verlo? Miremos a ver. Si esto cargara. Ahí ya se está cargando. Al parecer sí. Vamos a manejar el mouse desde el equipo atacante y tener un control de teclado. ¿Será? Venga, reis. Vemos, ve, maestros. Está moviendo el mouse prácticamente. Estamos moviendo el mouse de la víctima desde el atacante. Es decir, estamos en una playa pareadís y acá. Viendo las olas del mar, bajo el sol, abrazador y abril y tranquilo, sireno. Ronciándonos un rato y manipulando a nuestra víctima. ¿Será que podemos ver? Bueno. Él ha entrado a YouTube para poner un temazo. Botella tras botella. Pero nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que no. Que se vaya al canal de CloudSeguro y se suscriba. Y así estamos controlando desde una forma remota. Y se suscribe. Interesante. ¿Qué más podríamos hacer? Activar cámara, activar micrófono. Porque es una máquina virtual, por lo tanto no tiene asociados. Bueno, no lo asociamos en este caso. Contraseñas, sin ingresar contraseñas, pero aquí no es nueva. No lo tiene. ¿Y qué más podríamos hacer? Keylogger. Entrar un Keylogger ahí está. Podemos chatear. ¿Sí? A ver, qué tengo chatear. Lo asusté mulo. Y sí, bien. Pasamos al equipo de la víctima. Y sí. Y el asustado nos va a responder. Y así podemos tener un contacto con nuestra víctima. Interesante, ¿no? Y así podemos hacer un sinfín de cosas. Podríamos intentar descargar un ransomware para bloquear el equipo y extorsionar. Espiarlo para ver qué es lo que hace. Tomar evidencias y extorsionar. O incluso podríamos hacer equipos así en estudiantes y le borramos la tesis. Del equipo local y la nube. Como vemos que lo podemos controlar. Doloroso, ¿no? Bueno, normalmente así es como sucede. Descargamos un malware. O que es un videojuego. El track de un videojuego. Y por debajo nos hackean. No siempre lo va a detectar el antivirus. Hay técnicas de evasión. Esperemos en un futuro. Aprender, poder ya aplicar estas técnicas de evasión que se aprendieron. Para hacerlo esto más interesante. O incluso desarrollamos uno. Y aplicamos técnicas de evasión y lo hacemos más divertido. Puede ser, ¿no? Y esto ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado. Espero les haya disfrutado. Y recuerden. Esto fue compartido con fines netamente educativos. Hasta luego.